Hay un estudio que, bueno, pues me gustaría comentarles de cuánto podría estar durando en el ambiente, digamos, el COVID en el aire libre en invierno. Este estudio pues muestra, según la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena, muestra cómo el COVID-19 podría permanecer infeccioso hasta 24 horas al aire libre. Insisto, esto solamente es durante los meses de invierno. La investigación de esta universidad se ha publicado hace apenas unos días, el día 16 de noviembre. En un comunicado en el que muestran, incluso en su misma cuenta de Twitter, BetMediUniViena, muestran cómo en el estudio ellos, bueno, han mostrado que, pues, el virus en el ambiente, aire, en el ambiente externo, digamos, al haber menos radiación ultravioleta, ahora es un estudio que se hace en aquella región en la que todavía hay menos radiación ultravioleta, creen que en las superficies, como incluso en aerosoles, o sea, en el aire, podrían potenciarse debido al frío y a la humedad. Esto dice lo siguiente. Para medir la relación entre la radiación solar y la desactivación del SARS-CoV-2, los científicos han combinado datos de satélite sobre la cantidad de radiación ultravioleta que llega a la Tierra con la información disponible sobre la efectividad de este tipo de radiación ante el tema del coronavirus. Y con ese análisis y comportamiento de otros años, pues, determinan, porque al final de cuentas no hemos vivido un periodo de invierno ya con toda la investigación hecha. O sea, el invierno pasado, pues, todavía ni se sabía bien a bien del virus. Entonces, este va a ser nuestro primer invierno investigándolo a fondo el tema del COVID-19. Lo que hacen ellos es, a ver, si con esta radiación tarda tantas horas en que el virus se muera, ¿qué pasa en invierno? ¿Cuánta radiación ultravioleta nos llega para que destruya a estos virus? Bueno, pues, en invierno llega tanta. Bueno, pues, si llega tanta radiación, que es lo normal en otros años, bueno, pues, esto significa que durará más horas, en lugar de que sean unas 3, 4 horas, 5 horas ante el sol y ante la intemperie se destruye el virus. No, en el invierno es distinto, tarda más, tarda hasta 24 horas en el tema de virus que todavía pueda generar infección. Dice lo siguiente, el virus no es muy sensible a la temperatura, haría falta 50 o 60 grados centígrados hacia arriba para desactivarlo, lo cual, pues, solamente en lugares del desierto, por ejemplo, ¿no? Entonces, ante el frío, ante la humedad, le da un poco más de tiempo de vida. Ese es un dato interesante, sobre todo si te toca salir mucho a áreas públicas, pues, nada más recordar llevar la mascarilla y mantener la higiene, ¿no? Cosa muy sencilla de hacer. Es importante comentar que es bastante o de los lugares más seguros salir al exterior con las medidas, sobre todo, y si sales exterior con poca gente, pues, todavía el riesgo disminuye prácticamente a cero. Entonces, es importante que también consideres esto y, bueno, pues, que ya tú tomes la decisión de a qué lugares ir y qué medidas tomar, ¿no? Al final de cuentas, pues, cada quien va tomando esas decisiones. Vamos, pues, a otro asunto importante. Vamos, pues, a otro asunto importante. Vamos, pues, a otro asunto importante.